hoy es sábado 22 de junio y para mí personalmente es un día no diría especial pero sí que es un día del que me voy a acordar el resto de mi vida hoy bueno pues yo debería de estar participando en la gravel organizada por la tienda Sanferbike patrocinada por Cannondale que bueno que ha sido cancelada por temas administrativos aunque aunque la familia de Sanferbike se lo habían currado muchísimo lo tenían todo todo listo avituallamiento barbacoa y demás recorrido hecho espectacular 160 kilómetros una auténtica burrada por la sierra de guadarrama madrid y por temas administrativos pues bueno pues no les han permitido a última hora como siempre dar oficialidad al evento pero pero bueno yo pensaba participar digo que es un día especial para mí porque hoy y perdonadme que entre en consideraciones personales en situaciones personales pero hoy me he despedido de una de las personas que más he querido en el mundo y supongo como muchísimos de vosotras y vosotros hoy me despido de mi querido abuelito la verdad es que me ha animado a hacer este este primeras pedaladas con la nueva canon del topstone en honor a él porque era una persona con un sentido de responsabilidad y el trabajo absoluto un amante de la naturaleza como como muy pocos y era una persona que aunque sabía muy poco de bicicleta disfrutaba muchísimo viéndome montar en bicicleta se han juntado muchas cosas porque yo sé que mi abuelo y le gustaría que yo que yo estuviera montando en bicicleta lo sé es algo que de lo que estoy absolutamente seguro porque cuando recuerdo que cuando yo era chaval era un niño prácticamente empezaba a montar en bicicleta íbamos a la casa que ellos tienen en el campo y recorría las pistas improvisando las pistas que hay por los montes de toledo que él recorría con su perro todas las tardes y bueno en aquella época no había gps no había nada no había de hecho sólo había una bicicleta para para todo y bueno pues se recorría las pistas se perdía cogía la carretera más cercana y luego iba preguntando para poder volver a casa entonces luego lo compartía con mi abuelito que ahora seguro que está riéndose mucho desde el cielo y y bueno pues me contaba un poquito cómo volver cómo ir dónde estaban las nuevas pistas eso eso que yo hacía entonces el ciclismo original con el que empezamos muchísimos de nosotros eso es el gravel canadil ha lanzado esta esta nueva bicicleta yo creo que es la bicicleta más técnica más especial con más hecha medida para el gravel que hay hasta que se ha hecho hasta la fecha está absolutamente renovada siguiendo la línea de algún otro lanzamiento que dentro de unos días no me quiero ir de la lengua pero que dentro de unos días un servidor también os enseñaré y bueno pues ésta es la representa un poquito la nueva era de decano del que siempre ha sido una marca vanguardista transgresora original con un concepto propio de lo que es el cómo debe ser la bicicleta perfecta sin atenerse a ninguna de las normas del mercado ellos ahora han considerado que el gravel es una especialidad que ha llegado con muchísima fuerza yo hace años ya lo anuncié es el ciclismo total es con esta bicicleta puedes hacer realmente de todo o sea no es no tiene limitaciones y bueno pues se incluye un sistema de suspensión entre comillas o una articulación como podéis ver a mitad de a mitad del tubo del sillín que lo que hace es hacer más activa canadil fue pionera en el concepto con la primera scalpel en el concepto de las vainas activas por flex por la propia flexión de carbono desde desde el pedalier y bueno pues en lugar de montar un amortiguador como con aquella antigua bici directamente lo que han puesto es un es un rodamiento un punto de pivote y hay muchas marcas que lo están muchas no algunas marcas que están que lo están incluyendo y realmente bueno pues digo que es la mejor porque realmente es una bicicleta de muy altas prestaciones en la que se incluyen muchísimos puntos de vista con muchísimas posibilidades porque aunque es un cuadro de carbono que ya quisieran muchas otras bicicletas puramente de carreras contar con esta con este grado y este nivel de construcción sí que tiene anclaje para un montón de portavidones en el tubo horizontal puedes poner una bolsa para los geles viene con todos los tornillos necesarios para montar en inglés para decir fenders guardabarros puedes montar un rack en fin es la bicicleta que no sé si es la que todos pensamos que queremos pero es la que todos necesitamos realmente porque con esta bicicleta puedes entrenar por las tardes en un parque tranquilamente haciendo series puedes correr incluso en ciclocross con ella es una bicicleta de grandes viajes es una bicicleta que si le pones unos neumáticos de carretera es una bicicleta de muy muy buenas prestaciones para ir para ir en asfalto para pistear tiene suficiente paso de rueda como para montarle neumáticos hasta de 40 que ya ya se puede hacer un mountain bike suave o muy decente si tiene el buen nivel técnico se puede hacer buen mountain bike ya lo vio en su día John Tomac con su maniar de carretera en la bici de montaña y bueno como veis la tija safe empieza como siempre bueno es un sistema que no es muy revolucionario para paracanondel ellos implantaron también fueron pioneros en el tema de las tijas activas y ahí tenéis bueno pues lo que os digo es el tornillo de anclaje de la del collarín de la tija con el que han ahorrado un poquitín de peso porque lo han conseguido simplificar y ahí bueno pues tenéis el sistema de bivote de la bicicleta que directamente va por el tubo vertical veis que tiene un sobredimensionado hacia la izquierda vale para compensar la geometría de la bicicleta y luego pues directamente son las propias vainas las que flexan y consiguen que el tren trasero sea bastante activo ojo no es un sistema de suspensión o sea no vayáis a pensar que esto es un sistema de suspensión como una como una doble es un sistema activo que filtra bastante quita de manera bastante bueno pues perceptible sin necesidad de ir llanteando quita bastante los baches vale los baches de nivel medio y al final bueno pues con el paso de los kilómetros pues consigues que el trasero y que el control de marcha pues sea mucho mejor incluye alguna de las novedades que sí que presentaba que han ido presentando con cuenta gotas algunas otras otras bicis de como la sinaps con él con la potencia era también el sistema safe en la tija también de la de la sinaps y luego así que tiene algunos conceptos propios originales como os digo el punto de pivote con un rodamiento en el tubo de en el tubo vertical donde sí que ha considerado que en esta bicicleta es mejor llevar un doble plato en este caso bueno pues es un 46 33 doble plato con el san force etapa access que bueno pues que está combinado con una corona 10 36 el funcionamiento es brutal vale o sea es perfecto las manetas tiene una ergonomía extraordinaria pero bueno si es verdad que bueno pues es lo que es lo que les comento que al final en el mundo del gravel se ha considerado que bueno que es que es mountain bike y realmente no no es así o sea el gravel es un deporte diferente con unas necesidades diferentes y salvo que monte es un grupo de 13 velocidades o más o si hubiera 14 pues mejor que mejor tener monoplato en este tipo de bicis a lo mejor pues es un poco es un poco limitante al final también las marcas tienen que conseguir bicicletas que funcionen bien en todo el mundo tiene que hacer un único montaje que satisfaga las necesidades de todo el mundo y bueno pues yo creo que esta decisión estoy como os digo muy muy de acuerdo porque oye al final tienes que conciliar las necesidades de diferentes usuarios y esta es la esta es yo creo que la combinación ganadora para el para el gravel funciona genial tiene un aspecto super premium y en este sentido bueno pues hay que darle la enhorabuena a SRAM porque han conseguido vamos a decirlo un grupo que es más últegra por decirlo de alguna manera al final ha lanzado el red hace 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 poquito y es que tampoco encuentro ahora un argumento para elegir un red para pagar el sobrecoste bueno pues sí pues será un poquito más ligero pero es que tiene un aspecto super premium queda genial tiene la tecnología sin cables los frenos frenan de escándalo y bueno pues es el grupo que después de probarlo sin duda ninguna le montaría a esta nueva canon del topstone en este caso viene con un 10 33 la verdad es que es más que suficiente para subirte por las paredes además bueno como es un grupo inalámbrico solamente la bicicleta lleva dos cables los cables de los frenos del hidráulico que solamente salen en el tramo frontal de la bicicleta y la verdad es que el aspecto queda super limpio funciona el funcionamiento del tram con los sistemas inalámbricos setup está más que más contrastados y además bueno los tenía por casa y bueno he decidido montarle unos pulsadores remotos unos blips de los que tiene de los que tiene como accesorio SRAM que bueno que se conectan con el doble puerto que tienen las manetas van con un cable se lo he dejado bien montadito lo llevo debajo de la funda y la verdad es que es un accesorio que si SRAM lo sacó en su día para tenerlo para las bicis de las clases clásicas y demás pero pero ahora cobra mucho más sentido te quiero decir porque al final bueno pues salvo para Paris Roubaix en Flanders y cosas así y carreras así muy específicas tampoco es que hiciera demasiada falta en este caso sí porque es verdad que cuando en estas bicicletas pasas muchísimo tiempo agarrado agarrada la cruceta y para no tener que soltarle el manillar no tienes que no tienes que soltarlo para cambiar y la verdad es que queda chulísimo es una inversión para hacerle un upgrade una subida de nivel a la bici más técnico queda guapísimo y es muy muy funcional como va la bici perfecta realmente va perfecta el montaje que viene con esta todavía no conozco la gama disculpadme es el único modelo hace unos pocos días que he recibido la bicicleta esta sí que será la versión tope de gama en principio hasta donde hasta donde yo sé lo único que le cambiado ha sido el sillín he mantenido fabric pero en este caso bueno pues he incluido uno con canal antiprostático y bueno pues me gusta muchísimo sobre todo que el sistema safe del manillar es un manillar semi integrado de dos piezas bueno es posible configurar la longitud del manillar se puede elegir un cuerpo de lo que sea la potencia se podría elegir en diferentes longitudes ahí hay bastantes yo en principio esta es una talla l yo por norma en canon del por ejemplo en las bicis de montaña suelo llevar l y me queda muy bien pero esto es una l que me queda grandecita quiero decir yo si este modelo me lo tuviera que comprar para mí midiendo un metro ochenta y siete que mido he tenido que cortar un poco la tija porque claro la tija cuando cuando llegan cuando te acercas al sistema de la rodamiento de la rótula del sistema articulación hay que cortarlo si habría elegido una talla m quiero decir que son en eso concretamente en este modelo que tiene la pipa muy alta sí que da un poquito más de talla de lo que viene siendo canon de él habitualmente como os digo el manillar sí que permite un grado de ajuste bueno pues un poquito con los grados que sí que elimina ese problema de los manillares totalmente integrados potencia manillar integrados que son estáticos y oye si la curva del manillar te va bien pues bien y si no pues te aguantas o cambias a un sistema convencional en este caso no puedes comprar una potencia más larga más corta para tus necesidades concretas entendiendo por favor el tema de la talla queda un poquito más de talla de lo normal pero sí que permite dejar la curva del manillar a mí me gusta que la curva de manera plana para dejar las manetas un poquitín más cerca y que no haya un diferencial muy grande entre la cruceta y las manetas porque si no cuando vas agarrado a las manetas vas largo y cuando te agarras a la cruceta vas corto entonces por eso me gusta que los manillares tengan lo que se llama el reach del manillar lo más corto posible para que la cruceta y las manetas vayan vaya muy cerca este manillar si lo permite porque te permite girarlo un poquito subes las manetas un pelín para dejar horizontales como las he dejado yo y ahí y así el doble agarre es perfecto además de que a la curva de manillar es mucho más natural agarrarse las calidades son bueno lo que se puede esperar de una marca como Cannondale el collarín de la tija es lo único que es un poco más puñetero porque cierra fenomenal pero cuando sacas la tija tienes que levantar la bicicleta para que no se caiga el estrangulador de la tija no se caiga dentro del cuadro entonces bueno para para montar la tija en el caso de que saques la tija tienes que levantar un poquito la bici ponerla para que no se para que no se vaya hacia dentro del tubo tampoco pasaría nada le daría la vuelta y caería pero luego ya tendrías que montar otra vez pero por lo demás es perfecta o sea no no se me ocurre nada para para mejorarla yo siempre soy bastante toca narices con eso siempre bueno me habría gustado tal para una disciplina gravel para tener una bicicleta para todos los días para todo uso con un par de juegos de ruedas realmente si el mountain bike que practicas es un mountain bike ligerito de pistas de kilometradas y demás con algún senderito para divertirte pero sin grandes trialeras también te valdría pues hacer carretela con ella entrenamiento diario una bicicleta muy segura para muerte por ciudad es una bicicleta para para vivir con ella o sea sin sin más una bicicleta que te la echas al coche y vaya donde vayas vas a llevar una bicicleta adecuada y vienen con llantas de carbono específicas para para gravel sobredimensionadas para que el neumático apoye bien para que no vaya con efecto bombilla y no se y no se descomponga cuando vamos con presiones bajas y ya os digo el tubo diagonal super sobredimensionado de hecho ahora en la época de las e-bikes podría parecer incluso una e-bike pero para nada ese es un diseño específico que a donde eres una marca pionera en tubos de gran volumen y bueno pues en este caso en lugar de hacerlo redondo lo han hecho con diferentes ángulos que es a nivel de diseño es bastante difícil la ingeniería de ese tipo de tubos bueno pues han conseguido ahorrar bastante peso dan muy buena absorción la bici tiene una acústica fabulosa no es la típica bici de gravel que parece que se vaya a desmontar también bueno porque el manillar safe la tija safe la trasera activa consiguen un bueno pues es un comportamiento bastante armónico luego bueno una de las preguntas más frecuentes ahora en el mundo del gravel es cuánto le cabe bueno pues le cabe a la topstone le cabe muchísimo vale de cada cantidad de le cabe muchísimo el paso de rueda ahora mismo va con unas creo que éstas son de 37 pues un 40 bien traía perfectamente en este caso es unas unas w tv la riddler como os digo en 700 x 37 que es una medida un poco rara no ha sido un poco impar 37 las podrían haber montado tal vez de 40 pero bueno la verdad es que es un neumático la se ha llanteado bastante bueno adicional a la bici de pruebas hay que hay que darles caña tiene un dibujo bastante compactado por el centro con el taco más abierto por los lados para rodar en seco son fabulosas con presiones medias la carcasa sin necesidad de foam aguanta a la perfección no se descomponen para nada y es verdad que luego con las llantas de perfil bajo que ha hecho canon de bajo su gama hg vale la verdad es que van extraordinarias como veis la línea de la bicicleta es súper elegante con las con las vainas muy muy bajas y bueno el comportamiento el reparto de pesos es genial canon de siempre ha sido referencia mundial en geometrías trabajan muy muy bien con este tipo de bueno pues entienden muy bien el uso que se le va a dar a cada a cada bicicleta y bueno pues trabajan de manera casi diría que obsesiva con las con las geometrías os agradezco la paciencia por este rollo que se os he contado a título personal pero bueno al final somos seres humanos todos emocionales sensibles y bueno pues no quería no quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros esta bicicleta maravillosa que representa una nueva generación del ciclismo más completo con la que a título personal estoy súper de acuerdo una bicicleta para pasárselo bien que al final no somos vamos todos de competidores y de ciclistas de alto rendimiento y al final lo que la mayoría de la gente busca es pasárselo bien con la bicicleta tener bicicletas de muy buena calidad bicicletas que frenen que no se rompan bicicletas con las que podía ir a todas partes que no tengan ruidos y bueno y si hay una bicicleta que representa todo esto este ciclismo total satisfactorio y feliz es esta nueva carga del topstone por hoy nada más adiós